Asisa y Gáez patrocinan los campeonatos del mundo FINA 2013 En Asisa trabajamos para devolver la salud a su lugar Asisa, patrocinador oficial del equipo nacional de sirenas Empresa colaboradora del mundial de natación 2013 Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches desde el Palau San Jordi de Barcelona A punto de comenzar la ceremonia e inauguración de los decimoquintos campeonatos del mundo de natación Los terceros que se organizan en nuestro país, en España, después de los de Madrid 86 Y los de Barcelona 2003 en este mismo escenario hace exactamente 10 años En esta ocasión, récord de participación, 2.293 deportistas y 181 países Desde mañana 20 de julio y hasta el 4 de agosto, Barcelona se va a convertir una vez más en la ciudad del agua Natación, natación sincronizada, aguas abiertas, waterpolos, saltos La gran novedad en estos campeonatos del mundo, los saltos de gran altura Para comentar esta ceremonia inaugural Esperemos que sean, como no, los mejores campeonatos del mundo de la historia Están Jean-Carlos García, comentarista de waterpolo Y Julia Luna, comentarista de natación y de natación sincronizada en televisión española Como tú decías, Lourdes, 10 años después la ciudad de Barcelona vuelve a convertirse en la capital mundial del agua Todo el mundo ya tomando posición en sus localidades Unas 10.000 las que van a acoger aquí en este Palau San Jordi Esta ceremonia de inauguración compartida con el Port Bale Los miembros de la Orquesta Ciutat de Barcelona y Sinfónica de Cataluña Que están tomando sus posiciones Así como los espectadores Ni una plaza ha quedado libre Se han vendido todas Dicen que hasta el 80% aproximadamente de localidades de este campeonato del mundo Ya están vendidas Mayormente las de semifinales y finales Pero el ritmo es muy bueno Antes de esos 16 días de competición Turno para esta ceremonia de inauguración Que dicen que va a recordar, Julia, de alguna manera a la de Barcelona 92 Pues así es Uno de los directores artísticos y creativos de esta ceremonia De los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 Que tuvieron lugar en este mismo escenario En este lugar mágico como es la montaña de Montjuïd Es Hansel Cereza Uno de los miembros de la Fura del Baos Creativo en la actualidad del Cirque di Soleil Es el que ha imaginado este planeta agua Este gran homenaje a los deportes acuáticos Estamos viendo que ya están preparados los miembros de la orquesta La banda de la OVC dirigidos por Artur Poz Y que van a contar como solista con uno de los grandes Con Albert Ginovar Un hombre que ha recibido el Oscar por esa banda sonora de la película The Artist Todo preparado para que de comienzo Ahí tienen ya los músicos Vamos a ver también a Salvador Niebla A Joan Alvera, a Margos También solistas Participar en la música que nos va a acompañar en esta ceremonia En el caso de Salvador Niebla además con una vinculación muy directa Con el mundo de los deportes acuáticos Porque como ya saben los aficionados Es el compositor habitual De la música de la natación sincronizada del equipo español A punto de sonar los himnos nacionales de Cataluña y de España Y de Cataluña Amb ustedes, los himnos de España y de Cataluña ¡Gracias! 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 Aquí vamos los himnos nacional de España y de Cataluña, interpretados por esos 80 músicos de la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña. Y ahora sí van a dar la bienvenida al director Artur Post. We would like to welcome Artur Post, the director of the OVC, Barcelona Symphony and Cataluña National Orchestra, and Albert Vinubart, the soloist and composer of the ceremony soundtrack. Water is essential for our planet, and without it, there would be no life. Barcelona embraces the dream of the water and all its main characters. A punto de entrar en escena, el director de orquesta, el estadounidense Arthur Post, un hombre nacido en Connecticut, en 54 años, muy relacionado con Cataluña, casado con la mezzo soprano catalana Gemma Coma Alabert. Y también entra Albert Vinubart, compositor y pianista de 51 años, conocido también por muchas de sus composiciones musicales, entre ellas, por ejemplo, Mar y Sel. La orquesta que va a interpretar Planeta Agua, que es la banda sonora de estos decimoquintos campeonatos del mundo de natación. Mar y Sel. ¡Gracias! 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 Se lo pasa bien, este será el himno oficial, pero recordemos además, cada disciplina contará con su himno particular y su banda musical grabados también por esta Orquesta Ciudad de Barcelona. Pues ahí tienen el magnífico aspecto que presenta la piscina, en este momento van a entrar también a esa zona del podio principal, el solista y el compositor de esta ceremonia, ahí tienen a Salvador Niebla y a Joan Alvera Marcos. Amarcos, el de la izquierda, Niebla, el que se dirige a la derecha, un hombre muy relacionado con la natación sincronizada, él ha compuesto varias obras. Y también compuso dos de las canciones de la ceremonia inaugural del Campeonato Europa del Letismo, que también se disputó aquí en Barcelona, hace tres veranos. Además los dos, no pareja indisoluble, pero sí que ha dado muchísimos frutos musicales, también compusieron parte de la música de la clausura de Barcelona 92. Ya les adelantamos que la música y el agua van a ser protagonistas de esta ceremonia inaugural. Nos están dando ahora mismo la bienvenida a esta ceremonia. Barcelona 2013, la gran sede de estos mundiales de los deportes acuáticos. Tenemos una ceremonia que ha querido empezar en un lugar un poquito lejos de esta montaña de Montjuïde, la única sede que no está en la montaña. Nos vamos a ir volando, sobrevolando Barcelona a la Mall de Fút, a la Fusta, a ese puerto de Barcelona, que será uno de los grandes, grandísimos escenarios de estos campeonatos de hoy. Barcelona 2013, Barcelona es compartida en la capital mundial del planeta agua. Durante dos semanas, se hicieron la gran sede de estos campeonatos, siempre que se han celebrado, siempre que se han disputado eventos deportivos en esta ciudad, el aire deportivo y la magia de esta montaña se ha transmitido. El equipo español, ahí tienen a parte del equipo de sincronizada que mañana va a madrugar, pero que ha querido estar aquí presente en esta ceremonia de inauguración. Desde los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, el Mundial de 2003, el Europeo de Atletismo de 2010, o hace tan solo unos meses, ese campeonato del mundo de balonmano, que precisamente ganó en este mismo recinto la selección española. Un recinto multidisciplinar que ahora va a ceder el protagonismo, como decía Julia Luna, al Port Bale, a ese puerto de Barcelona, presidido por la estatua de Colón, en la falda de esta montaña mágica de Montjuic. Ahí aparece una saltadora, se trata de Julia Gilaver. Este es el escenario de la modalidad deportiva que se estrena en estos campeonatos del mundo. Y la magia va a entrar en escena. La magia que le lleva directamente del Port Bale a esta piscina del Palau San Jordi. Pues de esta manera tan espectacular comienza esta ceremonia de inauguración, uniendo las dos grandes sedes, los dos grandes escenarios. Ahí tienen a la saltadora Julia Ginovar, gran protagonista en este arranque de la ceremonia. No sabemos cómo lo han hecho para que se haya tirado desde el puerto y haya aparecido aquí en el Palau San Jordi. Pero aquí está Julia. Lo que decíamos, la montaña es mágica. Mucha magia, mucha magia. Y muchas sensaciones y reflexiones y sentimientos. Y la música de la orquestra Ciutat de Barcelona que sigue llenando y haciendo casi retumbar con la percusión este Palau San Jordi. Estamos de aniversario, ¿no? Los mundiales cumplen 40 años. Y son los segundos que se van a disputar aquí en este mismo escenario en Barcelona después de los de 2003. Algo que no estaba previsto. Estos mundiales los tenía que haber organizado Dubai. Renunció. Y Barcelona que ha vuelto a salir al rescate de un gran acontecimiento deportivo mundial. El agua es el gran protagonista de la ceremonia. También lo son los niños. Ahí tienen a ese grupo de niños que van a subir a ese podio, a ese escenario. Están subiendo donde se encuentran los músicos. Niños de todas las nacionalidades que nos van a lanzar un mensaje. Y es que tiene moraleja esta ceremonia. Un sueño de agua. El primo water. Un agua que nos hace iguales sin importar nuestra raja o origen. El universal water. All with the same rights. Un año a cancionar y a dos para la licuadora de la naturaleza de esas líneas. We need to take care of the planet to live in. Un sueño entre una valencia los empelle y los en la vida. Un sueño entre una valencia los empelle y los en la vida. Un sueño entre una valencia los empelle y los en la vida. Pues un total de 230 personas son las que van a participar en esta ceremonia inaugural. Entre actores, acróbatas, actores de trampolín, nadadoras, desincronizados y voluntarios. Procedentes del programa Ningún Niño Sin Saber Nada. Y atención a este niño, es el personaje que nos va a meter de lleno en esta fábula que vamos a vivir ahora en esta piscina del Sant Jordi. Nos pedían que soñáramos con ellos y nos entregamos a la causa. Le ha cambiado el gesto, hay preocupación. La piscina del Sant Jordi, la piscina del Sant Jordi, la vamos a ver en estos momentos, se ha transformado. Ahí tienen reflejado en esas telas la sequía. Un planeta sin agua. La magia, el sueño que se convierte en pesadilla. Lo que era agua se ha convertido en desierto, en un secarral donde no hay vida. Detrás de los músicos vemos reflejada una presa, un muro de contención. El agua está retenida. El niño vemos que se acerca al borde de la piscina para contemplar con sus propios ojos lo que está sucediendo. Una sequía que representa todo aquello que daña al hábitat del planeta, la contaminación atmosférica, los vertidos tóxicos, devastaciones forestales. Un lugar dañado por la falta del flujo del agua como transmisora de vida. Y atención al personaje que entra ahora por la derecha. Ahí está. Es un anciano que porta un medallón. Le pregunta si le gusta lo que ves y le cuenta que no siempre eso fue así. Pregunta al niño cómo era. Y el abuelo le dice, todo lo que ves ahora seco era agua. Y gracias a ella había una gran variedad de fauna, de vegetación y de animales. Era un lugar muy especial. ¿Y por qué era tan especial? ¿Por qué era tan especial? Era tan rica la naturaleza que surgió una nueva especie de seres. Eran seres humanos con branquias. Seres de una gran belleza y destreza que surcaban las aguas. Conocían la importancia que tiene el agua para todos. ¿Y qué fue de ellos? Desaparecieron. La humanidad no supo entender el sentido de su existencia. No supimos cuidarles. Lo único que conservamos es este medallón. La única muestra de que hubo un tiempo en que el agua fue transmisora de vida. Cuídalo y el medallón cuidará de ti. El anciano que se marcha, los aficionados probablemente le hayan reconocido. Es una persona muy, muy querida en Cataluña. Es Eduardo Azmeya, pionero del buceo, de la fotografía, de la filmación subacuática. Inventor de las cajas estancas para cámaras fotográficas. El hombre que batió el récord del mundo de descenso con botellas. 100 metros. 89 años tiene Eduardo Azmeya. Él dice que tiene 89 años de juventud. Y el niño que se queda solo contemplando lo que va a suceder. Se entiende de ese muro de contención, de esa presa que está acechando. 9 años tiene Jordi Estrada, el niño. Lanza el medallón al agua, a la piscina. Vamos a ver lo que sucede. Se produce ese movimiento. Y vemos como la presa se ha transformado. Se convierte en un caleidoscopio que amenaza con romperse. La presa que representa el impedimento, un muro de contención. Que representa los impedimentos a que la vida siga en su curso natural. Pero tras el muro está la esperanza. Que fluye así, con esa fuerza. Es un maremoto. Ese movimiento, las telas que se retiran para dar paso al agua. Y el agua lleva vida. Y la vida es alegría. Ahí está el niño, feliz y contento. Ese mundo de tristeza, de sequía, de destrucción. Ha desaparecido. Él quiere soñar con un planeta agua, con un planeta vida. Y ahí vemos como van apareciendo unos seres. La piscina que va cobrando vida. Va cobrando movimiento, espectáculo. Seres acuáticos de diferentes aspectos. Que vamos a ir viendo durante esta ceremonia. Esta alegoría que nos habla de la importancia de cuidar algo tan abundante, pero tan escaso para muchos como es el agua. Son gimnastas. Veamos como entran nuevos personajes. Saltadores de trampolín en el otro extremo de la piscina. Y lo que era tristeza y soledad del niño se convierte en una fiesta acuática. Atención a la parte de arriba del escenario. Bajan los acróbatas, los ágiles. Es seña de identidad de la furia del Baus. Y atención a lo que va a suceder ahora. Se sumergen debajo del agua. Y ahí están los ágiles subiendo con los portores. Es uno de los momentos, de las imágenes más llamativas que vamos a ver en esta ceremonia. Y como tú decías, con una clara reminiscencia de furia del Baus. También del Cirque du Soleil. Elementos en los que ha vivido y a los que ha inspirado el director de esta ceremonia, Hansel Cereza. Bueno, hay otras imágenes espectaculares que vamos a ver. Esta es una de ellas. Incluso más espectacular, yo creo. La que, otra que queda por ver. Son cuatro acróbatas colgados por las piernas. Y esos hombres que están un poco interpretando uno de los deportes acuáticos, que son los saltos. Todos los deportes acuáticos que vamos a presentar en este Mundial están representados en esta ceremonia de inauguración. Vemos como el niño está observando con mucha ilusión todo lo que está sucediendo en esta piscina. Como ha cobrado vida, como ha cobrado magia, como el agua fluye por todas partes. Y como los portores siguen subiendo y bajando, rescatando a esos seres, sacándolos de debajo del agua. Para hacer espiruetas y volver a lanzarse al agua. Y ahí tenemos a nuevos personajes entrando en la piscina. Son nadadoras de natación sincronizada que se van a incorporar a la fiesta. Tenemos muy juntitas. ¿Qué llevarán? ¿Qué habrá allí? Parece que le van a llevar un regalo al niño. Un niño que está solo. Pues qué mejor regalo, ¿verdad? Para un niño que está solo. Que el que le van a hacer estas nadadoras de sincronizada. Estos nuevos seres acuáticos. Pasan alrededor del niño, abandonan esa parte de la piscina y el niño ve sorprendido que hay otro niño igual que él. Extraño. Porque es un niño de agua. El niño que se asusta. Tiene miedo, pero las nadadoras se tiran a la piscina. Son nadadoras del club natación Callípolis, el mejor club de natación sincronizada de España. Ahí tenemos esas flores, esas figuras. Interpretando la música con las piernas. Esa música que está tocando en directo la orquesta. Los dos niños, mientras tanto, observan todo lo que está ocurriendo en la piscina. Se han hecho amigos. Y como niños que son, imitan y disfrutan con lo que hacen estos curiosos seres acuáticos. El niño Jordi Estrada, de nueve años, que ha encontrado un amigo, es Mar Paloma. Mientras siguen las nadadoras haciéndose doble círculo, esa flor. La corbacia, los saltos, todos los elementos de la natación sincronizada, que mañana mismo comienza a funcionar. Arranca aquí en esta piscina de San Jordi de manera ya oficial, ya competitiva. Ese movimiento en cadencia de las nadadoras. Y esa figura espectacular, tomada con esa cámara cenital. Bueno, los niños que siguen divertidos, siguen conociéndose, disfrutando de la alegría, de la vida y de la amistad. Y parodiando las figuras que acaban de ver en el agua. Buenos amigos, observan toda la explosión de vida y de alegría que hay al otro lado de los músicos. Y de esos nuevos seres que están alrededor de los 80 músicos, de esos parkours. El niño que se está imaginando cómo era ese mundo que le había descrito el abuelo. Y ahora las acrobacias van a venir de otro punto. Y son los miembros del Born to Trace. Este grupo de unos 10 amigos de Barcelona que empezaron a practicar el que es su hobby hace unos 4 años. Han colgado unos cuantos vídeos en internet, han participado en diferentes películas. Y cada vez les llaman más para hacer estas demostraciones, estas exhibiciones del parkour. Esta modalidad nacida en Francia. Esa palabra que significa recorrido, camino. Y piruetas, su lugar de entrenamiento, la calle como esta del Palau San Jordi. Bueno, el niño que está sorprendido con lo que acaba de hablar. Aquí son estos seres, estos personajes que han entrado con esos saltos en la piscina. Vemos cómo se están colocando el gorro. Se van a lanzar a la piscina. A un medio poco habitual para ellos. Su medio es el asfalto, el hierro, el cemento y se lanzan al agua. Pues ahí está, haciendo piruetas. Acompañando en el agua a las nadadoras de síncro que todavía pertenecen dentro de esta piscina fantástica, maravillosa. Que se ha instalado. Para este gran evento, atención a la parte izquierda. Ahí tenemos a los castells de Barcelona, que van a iniciar una torre. Pero, ¿qué pasa? La colla de los castellers de Barcelona. Intentaban montar ese castell. No les gustaba. Deciden que mejoren otro sitio. Desisten. ¿En el agua? Bueno, vemos que se lanzan al agua. Vamos a ver qué sucede. Vemos que parte de... No sé si esto lo habrían visto antes. Parte de los miembros se han lanzado al agua. Los otros siguen andando. Y aquí va a pasar algo grande. Aquí va a pasar algo. Se tiran al agua. Atención a ese círculo que forman las chicas de la síncro. ¿Se atreverán? Todo apunta que sí. ¿Qué va a pasar? Vemos que... La base del castell se está formando. La piña, que se llama. Y empieza a crecer. A emerger del agua. Recordar que esta piscina tiene tres metros de profundidad. Es uno de los grandes, grandes momentos de esta ceremonia. La formación de este castell dentro del agua. Los castells, que son torres humanas, originarias de la provincia de Tarragona, que empezaron a construirse. Su primera datación hace ya más de 200 años, allá por el siglo XVIII. Después se extendieron por toda Cataluña, también por el Rosselló, el sub de Francia, y por Baleares. Declarados los castells en 2010 Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. Tiene un origen puramente festivo. La verdad es que ya tiene mérito hacerlo dentro del agua, que ya es difícil hacerlo fuera y hacerlo dentro, mojados, con el riesgo de escurrirse. Y con la mayor fragilidad de esa base, de esa piña. Ahí estamos viendo la piña, están completamente sumergidos, tres metros de profundidad. El público que aplaude, que valora el tremendo riesgo y esfuerzo que están haciendo. Y la última figura, la anchaneta, que corona, levanta el brazo. ¡Grandísima ovación! Y empieza la segunda parte, quizá tanto más difícil que la anterior, que es descargar el castell. Sensacional la ovación del público aquí en el Palau San Jordi. Sin duda, momento álgido de esta ceremonia de inauguración de los decimoquintos campeonatos del mundo de natación. Barcelona y sus creadores que vuelven a sorprender al mundo. Qué gran momento que acabamos de vivir, qué atmósfera la que se está viviendo ahora mismo en el Palau San Jordi, cuando vemos que nuevos seres entran en la piscina. Chiquitines, chiquitines y muchos, muchos. 150 niños de grupo, en varios grupos, se están lanzando a la piscina. Son niños del programa Ningún Niño Sin Saber Nadar y del programa Barcelona 2013 te propone un reto. Vemos como los niños están golpeando con los brazos en el agua. El juego de luces también importantísimo en estas ceremonias. Ahí vemos al amigo que ha vuelto al puente. Dice, venga, vamos al agua. No, no, yo no. Yo no soy un ser acuático. Sí, sí, venga, que te lances, que no pasa nada. Vemos que comienzo a desnudarle. Bueno, se niega, ¿eh? El amigo que se lanza, ya hace una última imprecación. Y los niños Blankton que siguen reclamando su presencia en el agua. Bueno, calienta, calienta. Vamos a ver si se anima. Le están pidiendo que se vaya con ellos al agua. Le abren un pasillo central. La decisión parece tomada. Golpean el agua a los niños para animarle. Y atención a este momento. Ahí va. Ahí está. El niño que entra dentro del agua. Y ahí lo tienen convertido en un adulto. Un gran nadador, un mariposista. Que está haciendo el largo de mariposa de esta piscina. Flanqueado por todos esos niños. Por todos esos seres acuáticos. El deporte de la natación representado. En este mariposista del club natación mediterráneo, Raúl Navalón. Es el club del barrio de Sáenz. Y la magia que va a volver a entrar en acción. ¿Se acuerdan de él? Del fondo del agua, del fondo de la piscina, vuelve a salir Eduardo Azmecha. El anciano que había recreado ese mundo fantástico. Recuerden 89 años. Toda una institución del buceo catalán, del buceo español. Y ha querido participar en esta ceremonia de inauguración. El ciclo de la vida. Las luces que inunda la piscina. Las imágenes del mundo submarino. Ese muro de contención que ya no es un muro. Sino que inicia su transformación final hacia la vida. El triunfo del niño agua y del anciano. Que saluda a todo el mundo subacuático. Espectacular, bonita, tierna. Esta ceremonia ideada por Hansel Pereza. Con ese mensaje. Hay agua, pero hay que cuidarla. Esta es la gran fábula que se ha representado. En la piscina vemos como, mientras se retira Eduardo Azmecha, todos esos seres que han estado poblando de vida, la piscina del San Jordi, le van a acompañar. Hay agua y hay que cuidarla. Y el agua es vida. Y a partir de mañana la vamos a disfrutar. Nos vamos a salpicar todos con estos campeonatos mundiales de deportes acuáticos. La parte central de la ceremonia, esta fábula, termina ya con la retirada de todos los personajes que han intervenido. Y nos vamos a adentrar ya en la parte más deportiva de la ceremonia. Nos lo hemos pasado muy bien, pero la verdad es que se ha estirado más de lo previsto. Vamos a entrar. En breve se anuncia por megafonía en esta segunda de las tres partes de la ceremonia de inauguración, como va a ser el desfile de los 181 abanderados representantes de los países competidores en estos decimoquintos campeonatos del mundo. Pues aparecen ya en la piscina los abanderados, los 180 países que van a participar a partir de mañana en estos campeonatos del mundo. Son voluntarios los que van a aportar las banderas de estos 180 países de récord de participación en unos campeonatos mundiales. La primera es China. Veamos a Brasil, donde se van a disputar los próximos Juegos Olímpicos. La gran cita del deporte dentro de tres años, en 2016. Brasil que ha venido con un equipo poderosísimo también en natación, liderados por César Cielo, el corrolista, el velocista brasileño. Viene con el equipo de sincronizada también, pero su gran paza son los nadadores que brillaron en Shanghái en esta edición del 2011 y también en Londres en los Juegos Olímpicos. Como decía Lourdes, Brasil que va a ser centro neurálgico del deporte en los próximos años, con ese campeonato del mundo de fútbol y esos próximos Juegos Olímpicos y donde ya llevan el trabajo muy, muy adelantado, que es en la Federación Internacional de Natación. Estos campeonatos del mundo, los próximos en 2015, se van a disputar en Kazán, en Rusia, y hoy han decidido también dónde serán las próximas sedes. Se sabía que en 2017 serán en Guadalajara, en México, y han elegido los de 2019 en Gwangin, en Corea del Sur, y también los de 2021 en Budapest. Mundiales cada dos años, sedes ya elegidas, designadas hasta 2021, que tendrán lugar en Budapest. La capital húngara siempre, siempre muy predispuesta a organizar acontecimientos acuáticos, donde el waterpolo, entre otros, es prácticamente más que un deporte, como se acostumbra decir, religión. Bueno, como decíamos, récord de participación en estos campeonatos del mundo, 2.293 deportistas con respecto a los 2.220 que hubo en los pasados mundiales, en los de Shanghái, 181 países, entonces hubo 177 federaciones. Y como decíamos, Estados Unidos, la delegación más numerosa con 193, por delante de China con 191, después vienen Rusia, 179, Italia, 171. Canadá, Gran Bretaña y Australia, que de las grandes potencias es la que ya ha desfilado, aunque curiosamente Australia, en estos pasados campeonatos del mundo, solo pudo ser séptima en el medallero. Curiosamente, ella siempre acostumbra a ocupar plazas superiores. Y es que solo consiguió 2 euros la delegación australiana en Shanghái, que no deja de ser una sorpresa. Y las delegaciones con menos representación, Somalia con un nadador, y Serco con dos. Está Dona Lourdes entrando a Ecuador, que figura con bandera de la fina, por el problema que mantiene la Federación Nacional de Ecuador. Ha habido incertidumbre hasta el último momento, para ver si los atletas ecuatorianos podían estar presentes en estos campeonatos del mundo. Finalmente se ha llegado a ese acuerdo, y Ecuador está, con bandera de la fina, desfilando y participando en estos campeonatos del mundo. Participará exclusivamente en natación, en línea, en natación en la piscina, y en aguas abiertas. Como decíamos, que nadie intenta reconocer a ningún deportista famoso entre los portadores de bandera. Son voluntarios, los competidores descansan preparándose para ese inicio de la competición. Y hemos visto dos banderas de dos países importantes, ha desfilado ya Alemania y Gran Bretaña. Alemania, que es otro de los grandes países en deportes acuáticos, importantísimo su equipo de saltos, importantísimo también su equipo de natación, y también de aguas abiertas, liderado por Thomas Lourdes, el más grande de todos los tiempos. Alemania, Gran Bretaña, perdón, que sobresale también por el equipo de natación, y por los saltos, con el joven Tom Daly, presente aquí en Barcelona, en esa piscina municipal de Montjuic, donde mañana también comienza la competición de saltos. Mañana con las preliminares de saltos sincronizados de trampolín de tres metros femenino, donde tenemos noticia porque Leire se ha lesionado el hombro, se le había salido ya hace un mes y medio, y hoy, precisamente hace tan solo unas horas, en el entrenamiento de la tarde, se le ha vuelto a salir, y por lo tanto no va a poder competir en los mundiales, y tampoco lo va a hacer su pareja de saltos sincronizados, Rocío Velázquez, que solo había venido a hacer los sincronizados. Y acabamos de ver Lourdes a Italia, que es otra de las grandes potencias en saltos. Y ganados también por Tania Cagnotto. Italia que organizó los campeonatos del mundo de 2009 en Roma, donde España consiguió el récord de 11 medallas. En los últimos en Shanghái, solo seis, ninguna de oro, y todas vinieron de la natación sincronizada. Esperemos que aquí en Barcelona 2013 se recupere esa senda del éxito, y además multidisciplinar. Y Italia, que es una de las delegaciones más numerosas, 171 deportistas presentes, y muy fuerte en todas las disciplinas. Espectacular, como decíamos, el equipo de saltos, espectacular el equipo de aguas abiertas, espectacular el equipo de natación, con Federica Pellegrini, con Pipo Mañini, con Paltrinieri, con Fabio Scoccioli, son grandes nombres de la natación mundial. Mira, despilador al Esoto, que es uno de los países que viene, una de las delegaciones que viene con menos representación, tan solo con dos, igual que las Islas Poc, igual que Samoa viene con tres, Bermudas con tres, y Zimbabue con tres. Son las delegaciones que vienen con menos deportistas. Competiciones de este tipo también sirven para hacer un repaso de geografía, e ir situando muchos de los países que nos habríamos colocado en el mapa, por la infinidad de islas-estado, espartidas especialmente en el Pacífico, y también ahí en el Mar Caribe. Bueno, la mayoría de ellos los vamos a ver en esta misma piscina, la mayoría son nadadores, estas islas, bueno, las Islas Mariana, las Islas Marshall, las Islas Cook, Santa Lucía, las Granadinas, que tienen representación exclusivamente en natación en isla. La mayoría son nadadores, 1.144 son nadadores de natación, van a competir en natación, 416 en water polo, 308 en natación sincronizada, 231 saltadores, 173 nadadores de aguas abiertas, y tan solo 21 saltadores de los saltos de gran altura. En total 40 finales de natación, 10 de saltos, 7 en sincronizada, otros 6 finales de aguas abiertas, 2 de water polo, y las 2 finales de saltos de gran altura, la gran novedad en estos campeonatos del mundo. Continúa el desfile, ahí hemos visto aparecer ahora también a Holanda, fuerte en natación, especialmente con sus mujeres, con las velocistas, con Ranomi y Cromodillojo, con Marlene Belguis, con Heke Frensker, mujeres, que son las grandes favoritas, en el 4% libre, Ranomi, doble campeona olímpica, las pruebas de velocidad en Londres, y vemos que hay voluntarios de todas las edades, cortando esas banderas, ha habido un auténtico aluvión de solicitudes para ser voluntarios, 5.000, Jean Carlas. más de 6.000, más de 6.000, más de 6.000 para ocupar las aproximadamente 2.500 plazas de voluntario en estos campeonatos del mundo, y además con la particularidad de que el voluntariado, especialmente desde los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992, ha enraizado de tal manera en Cataluña, que muchos de esos voluntarios de los que se presentaron a las pruebas o presentaron su solicitud, eran tan jóvenes que en ese 1992 no habían nacido o eran muy pequeños, señal de cómo ha enraizado ese voluntariado aquí en Cataluña y en Barcelona más concretamente. Pues hablabas tú de que hay voluntarios de todas las edades, pues desde los 16 años hasta el voluntario más mayor que tiene 84. Los voluntarios que son también uno de los grandes fuertes de la candidatura olímpica de Madrid para el 2020, Madrid que está presente también en estos campeonatos del mundo, es una de sus últimas grandes oportunidades para hacer lobby, para intentar convencer a los aproximadamente 10 miembros del CIO que van a votar ese 7 de septiembre en Buenos Aires y que están presentes aquí en estos campeonatos del mundo, así que también está presente aquí la candidatura olímpica de Madrid. Desde luego la candidatura de Madrid 2020 que también juega y se la juega en estos campeonatos del mundo de Barcelona, estamos seguros volverán a ser un éxito de organización como lo fueron hace 10 años. Hemos visto también desfilar ya Rusia a otro de los grandes de estos deportes acuáticos, Rusia, que ha encontrado un magnífico nadador en Vladimir Morozov, probablemente será una de las grandes sensaciones en esta piscina. Las pruebas de velocidad también en espalda y por supuesto en ese 4% libre femenino en esa lucha entre Francia y Estados Unidos se ha metido Rusia gracias al gran potencial de Vladimir Morozov, que va a ser sin duda una de las estrellas de estos campeonatos del mundo. Y qué decir de la Sincro, Rusia que opta a revalidar esas 7 medallas de oro que consiguió en el Mundial de Shanghái. Pues mira, si hay alguien que le pueda poner las cosas difíciles a los chinos en saltos, desde luego es el ruso Ilya Sakharov, el actual campeón olímpico en trampolín de 3 metros, subcampeón del mundo y campeón de Europa hace tan solo un mes en Rostock en Alemania. Así que los rusos... Patente equipo de waterpolo también, Jean-Karlas. Sobre todo en su vertiente femenina, en la masculina flojean en los últimos años y lo que estamos viendo es que los ensayos sirven para algo. Ayer hubo incluso algún pequeño atasco a la hora de subir escaleras o situarse los voluntarios después de hacer el desfile. De momento hoy está yendo todo absolutamente fluido en esta segunda parte de las 3 en las que podríamos dividir esta ceremonia de inauguración que siempre es la más lenta, la más pesada, la más difícil de digerir y sobre todo después de ver lo que hemos visto en esa primera aproximadamente media hora con esa ceremonia titulada Sueños de Agua y que nos ha hecho sentir de todo, soñar, sufrir, disfrutar y ver magia. Magia que no se ha acabado, ¿eh? Lo avisamos. Bueno, y medallas, ¿eh? Queremos ver ya... O se podrían ver ya a partir de mañana esas medallas que hemos visto hoy en el IBC, he visto a Ernest con una medalla. No sé si la habéis podido ver, son 280 gramos, son de un diálogo de 86 milímetros, son circulares, ¿no? Y hay un mapa del mundo incrustado y el logo oficial de Barcelona 2013. Y aquí viene una de las delegaciones más fuertes y más potentes, Estados Unidos. Bueno, ¿qué decir de Estados Unidos? ¿Qué decir de la natación estadounidense? ¿Qué decir de Ryan Lochte, que tras la retirada del rey de Michael Fels, el hombre que en Barcelona, en esta misma piscina, se dio a conocer al mundo? Vamos a ver si continúa recogiendo ese guante, recogiendo ese relevo de ser el gran referente de la natación mundial. Estados Unidos que viene aquí con representación en todas las pruebas de natación, no solamente Ryan Lochte, en categoría femenina destaca Missy Franklin, la campeona olímpica y ahí tienen a España, el último país en desfilar, en esta ceremonia que se lleva la grandísima ovación del público de San Jordi, España, que va a participar en esta piscina con 20 nadadores, con muchas opciones también, con Mireia Belmonte, con Melanie Costa, con Rafa Muñoz, con Asvin, Bill del Boe, con Erika, en fin, grandes posibilidades de la natación española en piscina en línea, posibilidades reales también en aguas abiertas, que mañana comienzan en el puerto, posibilidades por supuesto en water polo con el equipo masculino y femenino, posibilidades en la sincro que optan a las siete medallas las españolas, y vamos a ver de lo que es capaz Javi Llana, que como decía antes Lourdes, se ha quedado prácticamente solo en los saltos de trampolín. La banderada española que cual flautista de Hamelin se lleva con ella a toda esta chiquillería, a los niños Plankton, y seguro que la delegación española va a mejorar aquí en Barcelona 2013, esa vigésimo segunda plaza que acabó ocupando en el medallero de los mundiales de Shanghái de hace dos años, solo consiguió seis medallas, ninguna de oro, una de plata, cinco de bronce, todas esas seis medallas llegaron de manos de la natación sincronizada, aquí hay que sumar más medallas en más disciplinas. Bueno, pues con este último desfile termina la parte deportiva de la ceremonia, en la que han desfilado las banderas de los 180 países, recuerden récord de participación en estos campeonatos mundiales, superando los 178 que participaron en los mundiales de Shanghái, en los mundiales de China, en el año 2011. Esta parte oficial que va a dar paso a una tercera, más institucional va a ser el momento de las autoridades de los parlamentos para al final declarar inaugurada la competición y los mundiales. que incansable la orquesta Ciudad de Barcelona, llenando con su música este Palau Sant Jordi, que ha vendido todas las localidades a la venta. Se ha convertido el niño, el amigo ha convertido al niño, se ha transformado en un niño agua también. Y ahora sí, como decía Giancarlos García, vamos a iniciar esta parte institucional de la ceremonia, dándole la bienvenida al presidente de la Federación Española, señor Fernando Carpena, al doctor Julio Maglione, el uruguayo que dirige la Federación Internacional de Natación, de la FINA, al alcalde de Barcelona también, Xavier Trías, y por supuesto Artur Mas, el presidente de la Generalitat de Cataluña, son las autoridades que van a intervenir en esta parte institucional. Bueno, pues empieza el alcalde de Barcelona, Xavier Trías. Buenas tardes a todo el mundo, bienvenidos a Barcelona. Buenas tardes a Barcelona. Barcelona es la capital ciudad de Cataluña, un capital americano con su propia cultura, lenguaje y su historia. Somos una ciudad abierta al mundo. Como mayor, por favor de nuestros ciudadanos, nos gustaría agradecerles a todos. Lo que ha dicho en inglés, ahora en catalán, Barcelona es una ciudad de cultura. Hoy somos la capital mundial de la natación. Barcelona con los Juegos del 92, sufría una gran transformación. En 2003 acogimos por primera vez los mundiales de natación y fueron un éxito. Y ahora serán todavía mejor. Barcelona está preparada. Está preparada para iniciar estos mundiales, para disfrutar de la natación. Así como de los mejores valores humanos que transmite el deporte. Hemos hecho honor a nuestra vocación deportiva. Hemos hecho honor a nuestra vocación deportiva. Hemos trabajado intensamente para convertirnos en el centro del planeta agua. Y hemos trabajado para convertirnos en el centro del planeta agua. El agua es fuente de vida. Algo que debemos saber cuidar entre todos. Hemos hecho honor a los mundiales de natación. Hemos preparado con mucha ilusión y entusiasmo. Muchas gracias a la Federación Internacional de Natación y a su presidente Julio César Marrioni por todo su apoyo a la organización de estos mundiales. Así como probar confianza que de nuevo han depositado en Barcelona. Quiero agradecer también la invitación de todos los miembros del comité organizador, de la Federación Española de Natación y de la Federación Española de Natación, de la Federación Española de Natación, de la Federación Española de Natación, de la Federación Española de Natación y de todas las instituciones y clubes de la Nuestra Ciudad, que han estado trabajando intensamente para que hoy los mundiales se hagan realidad. Contaremos con la participación de los 1.293 aluetas procedentes de 181 países y los 1.500 voluntarios, cuyo trabajo es muy importante para el buen funcionamiento de los mundiales. Esta gran implicación de los voluntarios es el tret distintivo de la ilusión en que Barcelona y todo Cataluña viven las grandes citas esportivas. Barcelona es en el mundo y está en el mundo. Tendremos obligación de comprobarlo durante los seis series de competición que son la primera iniciativa. I would like to give my full support all the players that will compete during these next days. Barcelona will be with you and will enjoy every moment of this championship. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Thank you. Thank you very much. Bueno, ya eran las palabras del alcalde de la ciudad que acoge estos decimoquintos campeonatos del mundo de deportes acuáticos. Turno ahora para Fernando Carpena, para el presidente de la Federación Española de Natación y presidente del comité organizador de estos campeonatos mundiales. Señora de Natación. Doctor Julio Maglione, que es la president, muy honorable president de la Generalitat de Cataluña, a todos de la ciudad, presidente del Consejo Superior de Deportes de España, authorities, athletes, judges and referees, voluntarios, ladies and gentlemen. Es un placer para la Real Federación Española de Natación organizar este mundial que no podría haber sido posible sin la cooperación de todas las demás instituciones. Gracias a la Ciudad de Barcelona, a la Diputación de Barcelona, a la Generalitat de Barcelona, al Consejo Superior de Deportes y a tantos otros. En la historia de los campeonatos del mundo, Barcelona ya ha acogido dos veces una competición de estas características. Una hace diez años exactamente. Pero en el año 1986, también España acogió otro campeonato del mundo, en la ciudad de Madrid. Madrid, que es candidato a organizar los Juegos Olímpicos de 2020. Y esperamos que el Comité Olímpico sea lo que se quiere y que el esporte español decide for us. Una felicitación y agradecimiento al equipo organizador y un profundo agradecimiento también a vosotros, los voluntarios, que hacéis posible este mundial. Gracias a los catalanes por acogernos, como lo hacéis, con cortesía, con ilusión, con sentido común, como sois. Es un espectáculo de los deportes acuáticos. Pido, espero, deseo que las ganas se vienen y por lo que nos toca, apoyéis a nuestros deportistas, a nuestros equipos. Your amazing committee faces its commitment with responsibility in front of FINA in order to hold the best world swimming championships. Bueno, pues ese es el objetivo, organizar los mejores campeonatos del mundo de natación de la historia. Estamos preparados. Disfruten de estos campeonatos. Disfrutemos de estos campeonatos. Good luck to everybody. Short for your time. Suerte a todo el mundo. Suerte a los alianos. Bueno, ahora las palabras del presidente del comité organizador. Barcelona está preparada. Barcelona está lista para acoger estos campeonatos de la FINA que se han convertido en un gran evento internacional. Por eso el presidente ahora de la Federación Internacional va a intervenir. Aplausos para el doctor Julio Magli. Buenas noches, señoras y señores, buenas noches. Buenas noches, señores y señores, buenas noches. Bueno, hasta en catalán se ha atrevido. Da la bienvenida a todas las autoridades. Día en frente, queridos amigos, estimados amigos. FINA está muy feliz de volver a Barcelona donde hace 10 años tuvo lugar una edición inolvidable de nuestro campeonato del mundo. A la ciudad de Barcelona y a la Real Federación Española de la Nación la felicitamos y agradecemos por nuestro ordinario esfuerzo que estamos seguros será un memorable campeonato. Mi gratitud se elige también a todas las autoridades españolas y catalanas por su valiosa ayuda en la organización de este gran evento de FINA. Esta excitante, hermosa y acogedora ciudad tiene excelentes instalaciones deportivas que permitirán una participación masiva de las federaciones nacionales de FINA con un nuevo récord de países participantes de FINA. 181 federaciones. expreso el reconocimiento de la FINA al apoyo esencial de la emisora de televisión de los campeonatos TPE que mostrará al mundo la belleza y la importancia de nuestros deportes a la importancia de esta ciudad y la importancia de los deportes acuáticos en más de 210 territorios de 5 continentes. Muchas gracias a los patrocinadores por su contribución y apoyo por hacer de este campeonato uno de los mayores eventos deportivos de todo el mundo y el agradecimiento y el agradecimiento a los medios de comunicación por la difusión y promoción de toda la información relevante acerca de este tipo de acuáticos. extiendo mi agradecimiento a todos los letras, jueces y oficiales participantes en Barcelona los mejores representantes de nuestras disciplinas acuáticas todo el mundo está expectante y esperamos lo mejor de ellos finalmente gracias a los espectadores de momento los voluntarios, las estrellas en esta parte de la ceremonia y como la famosa canción de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 podemos decir que finalmente la fina y Barcelona son amics para siempre amigos para siempre aquella famosa canción de la ceremonia de clausura de los Juegos de Barcelona Tengo el honor de pedir al señor Artur Mas presidente de la Generalitat de Cataluña que declare oficialmente inaugurados los decimoquintos campeonatos del mundo de natación turno para Artur Mas presidente de la Generalitat de Cataluña autoridades, atletas, deportistas voluntarias y voluntarios abanderados abanderados miembros de la orquesta señoras y señores les damos la bienvenida a todos como presidente de Cataluña es un gran placer darles la bienvenida a nuestro país y a la ciudad de Barcelona estamos orgullosos que el mundo de nuevo nos mire como centro del deporte como sucedió hace 21 años en los Juegos Olímpicos de 1992 es un gran honor para mí como presidente de Cataluña darles la bienvenida a nuestro país y a nuestra capital Barcelona estamos orgullosos de que el mundo nos pide de nuevo a través de los valores del deporte es un gran honor para mí es un gran honor para mí como presidente de Cataluña es un gran honor para mí como presidente de Cataluña darles la bienvenida estamos orgullosos orgullosos que una vez más podamos hacer que el mundo nos observe a través de los valores del deporte como tantas y tantas veces ha hecho en el pasado y ahora en el futuro y ahora bueno pues ahora sí han quedado declarados inaugurados estos decimoquintos campeonatos del mundo de natación después de los parlamentos del alcalde de Barcelona Xavier Rías Fernando Carpena presidente de la Real Federación Española de Natación Julio Macione el presidente de la Federación Internacional de Natación y de Andurma presidente de Cataluña vamos a ver el izado de la bandera de los campeonatos y a escuchar el himno de la Federación Internacional de Natación Universidad de Natación El himno de la Federación Internacional 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 Y ya mañana con posibilidad de medallas En aguas abiertas Temporalmente la primera competición Será de natación sincronizada Aunque las primeras medallas Tendrán lugar en el puerto de Barcelona Sí, mañana se disputan las primeras finales De los 5 kilómetros masculinos y femeninos En ese puerto de Barcelona Aquí la piscina se va a disputar A partir de las 7 de la tarde La primera final La del solo técnico con Ona Carbonell, que va a ser la líder de este renovado equipo de natación sincronizada. La primera semana estaremos pendientes de la natación sincronizada, en la segunda de los nadadores de la natación pura, de la natación en línea. Paralelamente, en la piscina de Montjuic se va a dar inicio también a las competiciones de saltos. Efectivamente, primero con las preliminares de saltos sincronizados femeninos de trampolín de 3 metros, donde desgraciadamente no vamos a poder tener representación española con Leire Izaguirre y Rocío Velázquez, porque Leire se ha lesionado el hombro hace tan solo unas horas en el entrenamiento de esta tarde, y después las preliminares de trampolín de 1 metro, donde tampoco va a poder estar Javier Illana, que se ha lesionado en el gemelo y que por lo tanto solamente va a competir en 3 metros. Gracias, pues hasta aquí esta ceremonia de inauguración de los decimoquintos campeonatos del mundo de natación. Barcelona 2013, que ha tenido de todo emoción, mágico, espectáculo, sufrimiento, alegría, y que va a dar paso a esa competición que se va a extender desde mañana hasta el próximo 4 de agosto, y que como ha dicho el presidente de la Federación Internacional, Julio Maglione, Televisión Española va a transmitir en alta definición y con toda la ilusión del mundo, pues ahí, al resto de países del orbe acuático. Ojalá que todo el trabajo de la Federación Internacional, también de la Real Federación Española de Natación y de Televisión Española, sea lo suficiente como para que podamos vivir los mejores mundiales de natación de la historia. Barcelona es Planeta Agua, los deportes acuáticos están de enhorabuena, comienza el gran espectáculo con estas imágenes de un Palau Sant Jordi de fiesta. Les dejamos recordándoles que a partir de las ocho y media de la mañana comienza la competición, comienza la actividad en las sedes de estos campeonatos del mundo. Con estas imágenes les decimos adiós. Barcelona 2013 está de enhorabuena. A las ocho y media citados con Teledeporte. Saludos, adiós. Que disfruten de este mundial. Esta magia de Montenegro y Barcelona. Despedimos de una inauguración de los ideales campeonatos del mundo de la Federación Barcelona 2010. Els agreguntos que nos hagin acompanyat, els haguen d'agir caudir a nosaltres a la simonía. A l'oreta, comencem a mà. Dues setmanes en la munt, caudir a l'espectacle de la natación y la competición, aquí, a Barcelona. Moltes gràcies. Bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Gracias.